Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante importante sobre todo para todos los que os guste GTA IV y es que bueno, se ha por fin terminado un mod, un mod que ha tenido un seguimiento muy muy largo, se llama Ice Hunter muchos ya conoceréis de que se trata, se trata básicamente de mejorar el aspecto gráfico del juego en su versión para PC para consolas no es imposible, es un mod únicamente para PC de GTA IV y mejora bastante lo que hemos podido ver de los gráficos de GTA IV mucho más mejorado todo lo que es la iluminación y todo lo que es gráficamente vehículos y demás por algo totalmente nuevo y diferente y totalmente mejorado esto como digo no es nuevo, de este mod han salido muchos 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 vídeos pero ya está la versión final disponible, la podréis descargar por ahí realmente no sé de dónde la podéis descargar, no sé cómo se instala un mod en PC pues todavía nunca juego en PC como he dicho muchas veces pero básicamente para informaros de eso, de que ya está disponible tenéis un vídeo en la descripción donde podéis ver cómo se ve ahora mismo GTA IV con esta especie de mod y decir una noticia bomba, ¿no? como no y es que el programador de este mod está básicamente trabajando en uno igual para Minecraft y está probando las posibilidades de Skyrim también así que bueno, podremos ver algo similar en Minecraft así que veremos a ver y seguiremos todo esto y nada más salga algo de este hombre en Minecraft lo diré totalmente corriendo porque debe ser eso espectacular y nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chavales